Abatido uno, abatido dos, hay dos abatidos, buenisimo tu huelga Yo tengo puta arma tío, uno muerto Joder, ha fallado y le he metido a yo el tiro ¿Cayó gente como ustedes o no? Si Yo maté uno y este otro Oigo más gente Entonces quedando Eh, tienes un tío, te va un tío por detrás ¿Dónde está? Ah, está tocado Debajado de los surtidores Está adentro Claro tío Gracias ¿Espale? ¿Qué hacías aquí? Métales, échale el corazón a mío Dime no si tienes la anda rota hola yo les he roto a dos si se pervivieron tiran las placas le estoy hallando a estas oh tio dos nada marico es que no podemos separarnos no hay la ex hermano ahi fue mi culpa si si joder necesito balas hay muertos los dos siguen ahi pasa de el vamos para la caja y nos revivimos alli caer en la caja eh vamos a poner el clipper son putas balas tio haba tio dos haba tio dos he matado a uno si hay otro si si hay otro hay otro me ha cargado uno ahora aqui a la izquierda hay otro a la izquierda eh ha pegado un lagazo tio esta el coche muerto me ha pegado un lagazo el tio esta arriba esta arriba esta arriba bueno aqui hay luz de sobra no no oye se puede poner una tecla para quitar y poner tronco si pero tienes que abrir el mapa y le das a un boton que tu configuras y se quitan todas las marcas ahorita no lo hagas ahorita no lo hagas no 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 bueno yo me voy a zona por izquierda o derecha izquierda izquierda porque en derecha no habia gente pa si mira coche ha batido uno ha batido dos hay dos abatidos buenisimo tu hueco el el me disparan por detras me disparan por detras eliminado estoy cubierto creo ese es el que os he dicho no hay mas hay mas aqui hay mas aqui hay mas aqui estoy yo con eduardo eh me disparan de arriba de arriba esta arriba el tio le he dado hay uno hay uno en el techo de banco si si de banco no de concesionario bueno eso es banco concesionario la misma mierda lo que sea eso ahora mismo ustedes me entienden eso es importante eh tu que compraste mercy uave o ataque aérea ataque dejo dinero en la tienda y dale dinero a Ani para que se compre el rey y dale dinero a Ani para que se compre el rey Ani porque no hablas bro porque no hablas Ani porque no hablas Ani será que esta muteado a ver ahora digo que porque no hablas Aniki estoy concentrado macho si es que si hablas eh no hay uno aqui aqui adentro buah tio detras tio pero cargatelo joder coño que me has reventado no puede ir para atras no puede ser tio no puede ser tio no puede ser tio puta rata aqui me gusto cuando hacemos hablar a Ani a ponerme placa que mala suerte me gusto lo hacemos hablar y viene gente jajaja eso es por hablar tio vamos a hablar vamos a hablar una es la de estoy caminando voy por la derecha mira me veo alguien y la de dar cosas tecnicas tiro u a ver ojo izquierda el carrito va a coger el camion cae el gulag hay uno en paracaigas esta yendo ahora mismo hay uno hay uno dentro de la casa hay uno esta sin placas esta yendo por detras siempre izquierda muerto 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 que soy el tonto que me dan siempre o que miro para izquierda no hay nadie aqui hay en hospital y aqui dame placa dame placa aqui tienes un chaleco no yo tengo chaleco quiero placa solo bueno aqui tienes a ver dejo dinero eh dame pa u a ver dame pa u a ver que hay varios que me tienen falta aguardamos por si alguien muere pero me la juego en el campo dentro pero a donde vamos tio ah hospital eh si metete por la parte izquierda si te metes por debajo del puentunet tambien vale ok tenemos un muerto eh tenemos uno aqui abajo en la esquina eh tenemos gente aqui ahi 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 hay maje hay uno abajo bro tienen otro abajo ustedes no creo que esta arriba abajo 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 esta abajo 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 desintegracion desintegraciones la mp5 va muy bien esta eh es de la de cruval eh si va bien ya estan fuera no? tira lo metian miren si yo me la juego eh lo tiro y te sube espérate pues yo subo por el otro lado dale dale corre disparando que me matan corre disparando que me matan pero le he matado meta era los otros tios eh sube dardo si sube 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 mate a uno queda el rey creo nada mas el rey esta en este lado tio lo malo esta subiendo el rey se tiro el rey esta en este lado esta en este lado esta en este lado hay gente donde? por ahi le estan disparando por ahi me quedo aqui no esta en el de huequecito tio claro por eso no que va a jugar tio el rey termino ha batido uno ahi adentro eh estan todos ahi esta uno vete conmigo vete conmigo no abajo ahi cruzando la calle si si lo llevo el rato diciendo bro que te voy messi te lo vas a encontrar te lo vas a encontrar te lo vas a encontrar messi la azotea si lo ve me han disparado por detras por la espalda si si lo ve por punto naranja bro no no nada marico 3 team quedan 3 team y me matan a mi oh no quedo uno que estaba en zona y fue el que ganó el que me mato a mi nooo que buena efe bro 15 kills que cantidad tan buena es que yo creo que nos mató easy easy buena jandrinho esa es jandrito buena buena me alegro de que haya ganas españoles al menos ostias españoles gracias Buena bro, eso es lo importante Bien jugado chaval, bien jugado GG muchachos, hasta luego ¡Gracias!